El programa de investigación y desarrollo que ofrecen está orientado a facilitar la producción continua, minimizando mermas de producto, optimizando la inversión en bienes de capital y priorizando la sostenibilidad energética y ambiental. El premio Tecnología Siglo XXI-2019 en Tecnología Alimentaria es para BEFTEC. Recogen el premio Doña Anne Ardilsoe, CEO de la firma y Don Wolfan Reininger, asesor y más de. Se lo entrega Pilar Rodríguez, coordinadora de El Suplemento. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias al suplemento y quiero dar especialmente las gracias a Pilar y por que nos ha llevado hasta aquí, en buenas manos. Estoy deseando ver el resto de los galardonados porque hasta ahora ha sido muy, muy interesante y abre un espectro de posibilidades y de cosas que se ve lo que está realmente pasando en España que no se notaba, que no se nota en la calle porque son empresas que están antes del consumidor final. ¡Gracias! ¡Gracias! Solamente un pequeño comentario. Es pura casualidad, seguro, pero esta botella es exactamente el mercado que estamos buscando. Cuando veo una botella como esta, le pregunto, ¿cómo has metido el carbón? ¿Cómo puede ser que un bebida tan dulce se embotella de forma aséptica? ¿Cómo has metido esas partículas para que se mueven así? Para estas cosas, para estas cuestiones, tenemos soluciones. Eso es lo que queremos. Y la solución cada vez mejor. Un ejemplo y termino. Nosotros, por ejemplo, carbonatamos, metemos carbónico en una bebida a temperatura ambiente que hasta 10 años no era posible. Ahora vamos toda la energía, toda la energía que hacía falta para bajar la temperatura a cero y carbonatar. Son 120 millones de litros que ya estamos carbonatando así. Y así vamos buscando soluciones que ahorran energía y reducen un poco la merma, si es posible. Y la merma. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina